Poca gente lo sabe, pero nuestra franela es mágica. Dentro de ella renacemos cada día, con nuestra pasión intacta, soñando con un nuevo desafío. Por eso, prepárate Brasil, porque los Vinotinto vamos en camino. Al usar tu tarjeta Vanesco Visa, puedes ganar uno de los 14 paquetes a Brasil cortesía de Visa. Hoy estamos en las ganas, pero mañana estaremos en la cancha. Brasil también se escribe con B de Vanesco.